Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Comunistas de Venezuela proponen un candidato para las elecciones presidenciales de julio. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los dirigentes tradicionales del Partido Comunista de Venezuela, formación bajo intervención judicial, propusieron este lunes al periodista Manuel Isidro Colina como candidato para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Luego de una conferencia nacional, los comunistas acordaron esta candidatura para avanzar en el proceso de acumulación de fuerzas e impulso de las luchas de las y los trabajadores, los campesinos y las campesinas, de las comunidades y los pueblos indígenas del movimiento popular en general. El diputado Oscar Figuera, citado en el escrito, dijo que Colina representa una salida democrática popular frente a la catástrofe nacional, de la cual son responsables tanto la fracción burguesa que dirige el país como las fracciones burguesas que desde la oposición han promovido líneas de intervención y agresión extranjera. El periodista, que fue diputado en la década de los 90, aceptó la nominación como una herramienta para la unión de una mayoría. Los dirigentes tradicionales del PSV comenzaron a ser críticos del presidente en los últimos años, luego de haberlo apoyado en las elecciones de 2013 y 2018. El líder chavista en el poder confirmó el sábado que buscará un tercer periodo en los comicios, en los que todavía no está claro quiénes serán sus contrincantes, debido a la inhabilitación que le impide competir con la exdiputada María Corina Machado, elegida en primarias como candidata de la principal coalición opositora. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y la candidata presidencial unitaria en Venezuela, María Corina Machado, precisó que Nicolás Maduro tiene dos opciones. Facilitar una transición negociada mediante elecciones libres, en el contexto del acuerdo de Barbados, o abortar cualquier intento para un cambio político pacífico, lo que sería la peor opción y, además, no evitaría la transición. Dijo entonces la señora Machado, pueden demorar la transición, pero no impedirla. María Corina Machado llamó, finalmente, a la serenidad y la firmeza para avanzar y añadió que vamos juntos un día a la vez. Esto en un mensaje a la nación este fin de semana. ¿Cuál es la situación política ahora que comienza una semana decisiva? En el cuadro político venezolano, decisiva porque entre el 21 y el 25 de este mes hay que inscribir los candidatos. Vamos a Buenos Aires. Allí está el politólogo venezolano Walter Molina Galdi. Walter, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, José Miguel. Gracias a usted por la invitación. Vi que consideras varios escenarios luego de la manifestación pública de María Corina Machado en el día de ayer. ¿Podrías explicarlo, por favor? Sí, bueno, el mensaje de María Corina Machado para empezar tiene, a mi juicio, tres destinatarios diferentes. Este es el punto esencial del mensaje que envió. El primero, obviamente, los venezolanos, incluyendo a sus compañeros de dirigencia política, en los cuales, bueno, les trata de transmitir calma y esperanza, porque la esperanza es un activo fundamental para un pueblo que necesita, no solo desea, sino que necesita un cambio en el país. Luego está la comunidad internacional, cuando dice dos cosas fundamentales, que la democracia en Venezuela también les conviene a ellos por diferentes cuestiones, por la migración, por lo que significa un régimen como el de Nicolás Maduro, que tiene nexos con el crimen organizado, pero también le lanza, de alguna manera, la pelota a Estados Unidos, al nombrar el acuerdo de Barbados, siendo ellos una suerte de árbitros de este acuerdo. Y, por último, al chavismo mismo, que me parece lo más importante de este mensaje. Fíjate que habló más de una vez de negociación y de transición, y cuando habla de transición, los llama a ellos, es una transición con ustedes, y una negociación con garantías, por eso hace la diferencia. Está este escenario en el que podemos hablar, en el que ustedes pueden salir bien parados, o el otro, en donde tal vez no salgan también parados, tomando en cuenta, por ejemplo, en la investigación de la Corte Penal Internacional. Walter, ¿tendrá eco ese tercer punto que has destacado dentro del chavismo? Bueno, esa es la gran incógnita. Eso va a tener eco, tal vez no en el propio Nicolás Maduro, seguramente no en Diosdado Cabello, pero sí en algunos de los más influyentes miembros de la nomenclatura chavista, en tanto y cuanto la presión sea importante, presión externa y presión interna. Siempre digo esto, porque es fundamental. Hay que elevar el costo de permanecer en el poder. Si ellos ven, todos, que permanecer en el poder es menos costoso que salir de él, no tenemos mucho que hacer, porque ciertamente tenemos el 80%, que mencionó María Colina Machado, tenemos el mundo, más allá de que, a veces pueden mirar a otro lado, sí, efectivamente le conviene que haya democracia en Venezuela, pero ellos tienen las armas, tienen la fuerza, y alguien dentro del chavismo tendría que querer al menos avanzar por X o Y razón. Se habla mucho de los Mandelas, pero tenemos que ver también si puede existir algún decler dentro del chavismo. Fíjate, Walter, por lo general, hasta, digamos, en tiempos de Hugo Chávez, se hablaba del sector militar. Lo importante está en ver qué dicen los militares, porque los militares, se estimaba, tendrían siempre la última palabra. En tiempos de Maduro, eso no, quizá no aplique al calco, habida cuenta que los militares están en el alto gobierno, forman parte de él, si hay corruptelas, ellos también están involucrados, de forma que pueden ser una y la misma cosa. Pregunto, ¿qué sectores tendrían la última palabra? Ya lo dijiste, Maduro no va a ceder, Cabello no va a ceder, pero ¿quiénes serían los sectores que eventualmente aceptarían algún tipo de negociación? ¿Acaso los hermanos Rodríguez, por ejemplo? Los hermanos Rodríguez son fundamentales para, si se quiere llegar a un cambio real en el gobierno, una transición democrática, también mencionada por María Corina en su video, fundamentalmente porque ellos tienen relevancia interna, mucha relevancia, pero también relevancia externa. Delcy Rodríguez es la que está manejando realmente hoy el chavismo a puertas afuera, es la que se reúne, si no es ella, es su hermano, así que los hermanos Rodríguez son fundamentales, pero no deja de ser fundamental también los propios militares, de hecho María Corina siempre trata de enviarles un mensaje a ellos de alguna u otra manera, en entrevistas, en tweets, etcétera, porque son muy importantes. Acá es muy importante también mencionarlo dentro de Venezuela, puede ser peligroso, pero hay que decirlo, las sanciones individuales, no quieren estar sancionadas individualmente las personas, no quieren estar perseguidos por la justicia internacional y quieren salir bien parados, ese es el reto político que tiene María Corina Machado, ya el de aglutinar a la gente lo tiene, ya el de llamar a la esperanza lo está haciendo, hemos visto sus actos multitudinarios, ya el trabajo internacional con otros países también se está haciendo, pero falta ese, o no sé si falta, pero hay que reforzarlo, que es el trabajo político para tratar de mover algo dentro de las filas del Chavismo. en el informe de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos ante el Congreso, cuando hablan de Venezuela, dicen Maduro no saldrá del poder, porque controla todas las instituciones y no hay ningún escrúpulo, y temen que puedan haber escenarios violentos en el país, cuando María Corina Machado le dice a Maduro tiene dos opciones, o acepta la transición por las buenas, o la transición va a terminar ir, va a terminar ocurriendo tarde o temprano, ¿qué puede ocurrir si llegamos al día 25 y María Corina quedó por fuera, nadie la representa, nadie la sustituye por utilizar el sustantivo que se ha puesto en boga, y llegamos a la eventualidad de la violencia, ¿cómo ves ese escenario? No veo que el escenario de la violencia ocurra de ocurrir, esperamos que no, en este mes, esto sería más para el proceso electoral como tal, hacia julio, hay que, tengo rato diciendo algo, la gente va a votar por María Corina Machado, esté ella o no en el tarjetón electoral, esa palabra que dice es que a muchos la comenzaron a decir casi como un mantra desde el propio 22 de octubre, la sustitución, el plan B, la otra persona, va a ser solamente alguien que represente a María Corina Machado, que a su vez representa el deseo de cambio de casi el 90% de los venezolanos, esa no es la fecha límite, lo que sí dijo ella, que es muy importante, es el paso a paso, es el poco a poco, es el día a día, porque pueden nombrar a alguien más, pero lo tienen que nombrar ella, y tenemos que ir más adelante, porque ese alguien también puede ser inhabilitado, ahora sí puede haber un escenario de violencia por parte del régimen, tal cual está ocurriendo ahora en Cuba, o tal cual ha ocurrido en Rusia, que son los modelos que ellos toman, o en Nicaragua, si no se logra el cambio a través de elecciones, por eso María Corina habla de la ruta electoral, la gente quiere votar, pero quiere votar para cambiar, quiere votar para que haya democracia, no quiere votar para que le roben el voto, para perder su tiempo, para seguir en esta misma situación, donde huyen miles y miles por día, si no se cambia pronto esta situación, van a ser el doble de las personas que estén huyendo por las fronteras de Venezuela. Mano ganada no se tranca entonces. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias.